Segunda mitad del siglo XX La vez pasada llegamos Hasta los 30 Habíamos hablado Sí, habíamos llegado hasta los 30 Habíamos destacado Algunas cosas Sin en realidad Ahondar en ellas Porque si no se volvía inmanejable Pequeñas cosas como La primera guerra mundial Pequeñas cosas como la crisis económica internacional A lo largo de la década del 30 ¿Cierto? Pequeñas y sencillas Por eso es que no me meto en eso Porque eso sí que es camisa nocebalas Pero digamos que Si la vez pasada Estábamos hablando acerca de un cuestionamiento Y ahora estamos hablando de un replanteamiento Fíjense que Claro, el replanteamiento comienza Desde antes Nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan? De Schoenberg Y que habíamos hablado acerca del atonalismo Y habíamos hablado acerca del dodecafonismo Habíamos hablado acerca incluso De cómo Schoenberg Era muy consciente Y muy específico En utilizar lenguaje De connotaciones sociológicas Y políticas Al hablar acerca de sus conceptos Musicales ¿Cierto? Nosotros habíamos hecho Un par de dibujitos ahí Habíamos hablado acerca ¿Se acuerdan de tónica, dominante y subdominante? Bueno Y que decíamos que eso era Como una especie de representación De pirámide social En la cual había unas sonoridades significativas Que cumplían ciertas funciones encadenadas Y que hacían de esta El centro de todo Que era un sistema jerárquico Esto es lo de la música tonal O sea, la música con la cual fue hecha Por ejemplo, toda la música del barroco Del clasicismo Buena parte del romanticismo Y que tenía Como esas sonoridades Y en la base Otras tantas Sosteniéndolas Todas trabajando Hacia La centricidad jerárquica De esta sonoridad Incluso cuando hablamos acerca de La escala musical Siempre Eso es Eso es un poquito chistoso Porque pues Hay muchas escalas ¿Cierto? Si alguno de ustedes Conoce a algún Guitarista eléctrico Seguramente tiene un libro inútil Así de grueso Que dice No sé 15 mil escalas O algo así por el estilo Hay muchas escalas De hecho Todas las imaginables Y eso que Sin entrar A otros sistemas musicales De otras partes del mundo O a la posibilidad De sentarse uno A diseñar sus propias escalas Con sistemas de afinación Diferentes Etcétera Etcétera Pero si hablamos de La escala musical occidental Do, ranifa, sol, la, si Pues podríamos De alguna manera Como representar ese mapa Con esos nombres De De notas Si estamos en Famosísima Do mayor Digamos que La sonoridad El acorde La armonía Construida Sobre la nota Do Es La principal De esa sonoridad De tónica Voy a poner acá Entre panéntesis La T La nota Sol Sería la principal Para construir La sonoridad De dominante La nota Fa La principal Para construir La subdominante Pero fíjense Que Habíamos dicho Do, re, mi, fa, sol, la, si Entonces ¿Dónde están esas otras? Justamente Claro Participan de la construcción De los acordes Si, yo sé Pero en principio Están Esas son las que están acá abajo Re Mi Fa, sol La, si Es casi Es casi Perfecto Y acorde Con la manera De pensar Típica Aritmética ¿Cierto? Cuatro acá Dos en la mitad Uno arriba Ahí está perfecta Nuestra Nuestra Pirámide Pirámide Social, económica, musical Como la queramos entender Pero si ustedes ven Por ejemplo Un piano Ustedes ven que hay teclas blancas Y teclas negras Estas son las teclas blancas Las negras Son otras Que tienen que ver Con como le decimos Si Tal nota Sostenida O sea Subida un poquito O tal nota Bemol Es decir Bajada Un poquito Por ejemplo Entre Si uno ve las teclas Do y re En la mitad Hay una tecla negra Que sería O bien do sostenido O bien re sostenido Gracias Están parando Yo no Entonces O bien do sostenido O bien re En la misma tecla Para Dejar la cosa práctica Digamos que Que eso es como Llegamos a esas teclas negras Y esas teclas negras Implican Cinco Notas más Esas cinco notas más Por ejemplo Yo estoy en do mayor Aquí estoy Sobre simplificando Pero en principio Están por fuera Cierto Esto es como Un salón Esto es una pirámide jerárquica Entre los que pueden estar Pero hay otros Que no pueden estar Que son Entonces por ejemplo Do sostenido Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido La sostenido O llamándolos De la otra manera Re bemol Mi bemol Sol bemol Si bemol Do dole bemol Lo que sea No importa Lo importante Es que estos no pueden estar No pueden ni siquiera Entrar al salón Ni siquiera A ocupar La base De la pirámide Es decir El sistema Tonal Es un sistema Que no solamente Es jerárquico Sino Excluyente ¿Se acuerdan cuando Schoenberg Hablaba Acerca De la emancipación De la disonancia Y que habíamos dicho Es que siempre existieron Disonancias Pero existían En función De Consonancias Es decir Eso de disonancias Y consonancias Tiene que ver con Sonoridades Tipos de sonoridad En principio Las sonoridades Disonantes Son inestables Y en principio No Tradicionalmente Las sonoridades Disonantes Son inestables Y las sonoridades Consonantes Son estables Esta Es una Consonancia Esta Bueno Es una Disonancia La función De esta Es llevarnos A esto Y ese es el símbolo Típico de la relación Consonancia Disonancia La consonancia Es confirmada Por la disonancia Y dicho de otra manera La disonancia Existía Antiguamente Solamente Para Crear Esa resolución Hacia La consonancia Entonces cuando Schoenberg dice Vamos a emancipar A la disonancia Dice Olvídese Esta flechita Una disonancia No tiene que ir A ningún lado La disonancia En sí Es una sonoridad Potencialmente bella Lo que tenemos que hacer Es reeducar Y con algunos Hemos hablado De este tipo de cosas Al final De las De las conferencias Reeducar El oído Para apreciar Diferentes cosas Cierto Hace Hace poco Una amiga me contaba De un Documental Que vio Acerca de fútbol En Uruguay Y entrevistaban A una hincha De Peñarol Y ella Muy orgullosa Mostraba Su Su clóset Toda la ropa Toda Era solamente De los dos colores De Peñarol Negro y dorado Punto No reconocía La posibilidad Estética De otros colores Esa es la situación Que hemos vivido Tradicionalmente Cierto Como si nos dieran Solamente este par De sonoridades Tienen El potencial De ser bellos Y Schoenberg Y tantos otros Se dan cuenta De que Pues no Son diferentemente Bellos Otras sonoridades Cierto Y entonces Uno le dirá De Peñarol Bueno Azul y rojo Por ejemplo Son una combinación Bonita Y la de Peñarol Va a ser así Porque son los colores De Nacional De Montevideo Pero si se olvida De eso De esas filiaciones Fundamentalistas Y ve la relación Entre los colores Y la goza Por sí misma Va a darse cuenta De que Es potencialmente Bello Y de pronto Va a decir Ay no Que Nacional Ni que nada Son las nubes Y el cielo Detrás O es el mar Y la espuma De las olas Y va a encontrar Todo un potencial Poético Acerca De la belleza Inherente A esa nueva relación Que está explorando Eso Es lo que hacemos Con todo esto De dejar atrás Estos sistemas Limitantes A propósito Limitantes Que tienen Otras bondades Lógicamente Pero que se basan En cosas como Jerarquías Y exclusión Y buscar Otro tipo De sistemas musicales En los cuales Todas las sonoridades Son viables Todas son Posiblemente Portadoras de belleza Ojo Cuando digo belleza Recuerden que En el desarrollo De la estética Como Digamos Como campo De la filosofía Deja de ser A finales del siglo XIX De la estética El campo Que estudia Lo bello Es decir Lo bonito Para convertirse En el campo Que estudia Aquello que le preocupa Al arte ¿Por qué? Porque el arte Se da cuenta De que no solamente Lo decorativo Es su razón de ser Y que hay muchas Otras cosas Que vale la pena Explorar Y por ejemplo En artes plásticas Es donde es más evidente Por ejemplo Con el expresionismo El expresionismo Pictórico Es fundamentalmente Grotesco Su exploración De la belleza Tiene que ver Con eso Con lo chocante Con Bueno Con una cantidad De cosas Que en relaciones Antiguas Con lo pictórico Parecerían Que no deberían Estar ahí ¿Cierto? Cuando vamos más atrás Claro que encontramos Cosas así No sé Por ejemplo El greco O por ejemplo Hieronimus Bosch Goya Bueno Goya es Perfecto ejemplo Gracias Tengo una sugerencia Goya es el perfecto ejemplo ¿Cierto? En una parte Está Lo que debía ser Las majas Maravilloso En otro está Aquello que Normalmente agrupamos Como los cuadros negros Que son los que Muchos de nosotros Preferimos Y que no tienen Nada que ver Con la estética De la época Pero él está Dándose cuenta Como un artista De extrema vanguardia Goya Estamos hablando Primeros años Del siglo XIX Entonces Él está reaccionando A los horrores Por ejemplo En la ocupación francesa De España Mostrando Todo ese drama Toda esa crueldad Todo ese horror A través De su pintura Eso en realidad Él se está adelantando Un siglo O está planteando Lo que un siglo Después va a ser Más ampliamente Desarrollado ¿Cierto? La pintura Como portadora De otras cosas Fuera de Lo bonito Lo elegante Lo estilizado Etcétera Entonces Ahí estamos hablando De cosas Nos damos cuenta De que otras Cosas Son posibles Otras sonoridades Otros tipos De expresión Pictórica Etcétera Y que no solo Son posibles Sino son valiosos Y son necesarios ¿Bien? Entonces Digamos que Volviendo a esto Por una parte Schoenberg Y todos los Atonalistas Borran Esas Digamos Esas flechas De obligación Usted Sonoridad Disonante Existe Para confirmar Aquella Consonante Por ningún Otro motivo Existe Entonces Libera En ese sentido Zipa A todas las Sonoridades Pero además Tumban Estos mudos Para que todos Puedan jugar Ya sin estas Relaciones jerárquicas Todos puedan Jugar Que era lo otro Que decía De democratización De las alturas Todos pueden participar Y pueden construir Las sonoridades Que quieran Bien Si pensamos En que eso Es algo Que está haciendo Schoenberg A lo largo De la primera De Schoenberg Y otros A lo largo De la primera Década Del siglo Voy a Voy a volver A Para ver ¿Se acuerdan El autorretrato Tan bonito? Sí Miren Acá Eso es lo que Él estaba haciendo Por allá En la primera Década Del siglo De 1908 En adelante Particularmente Eso Que he caricaturalizado Acá Espero no Ser Ofensivo En la simplificación Pero bueno Ahora Cuando hablamos Acerca de esta obra Y de este momento Estábamos hablando De la construcción De un sistema Que plantea Que es el sistema Do-decafónico Ese sistema Do-decafónico Lo que Pretendía Era De alguna Manera Con esos Criterios Fundamentales De Emancipación De la disonancia De democratización De las alturas Generar Algún tipo De orden Nuevo Algún criterio Que le pueda Permitir Desarrollar Una técnica Para Escribir Y que no sea Cada vez Bueno Igual Eso nos pasa A los compositores En todo caso Estamos componiendo Y estamos Y ahora que escribo Tal cosa Ok Y ahora Entonces uno necesita Algún tipo De ayuda técnica Cierto Algún tipo de apoyo Él Desarrolló Eso Del do-decafónismo Que era una sistematización De cómo Asegurar La democracia Entre las alturas Y la Absoluta Emancipación De todas las Honoridades Concedibles Bueno Eso Si ustedes lo piensan Ese proceso De Digamos Antiguo régimen Crisis Y nuevo régimen Por plantearlo En esos términos Pues Puede ser Una simbología De cosas Que estuvieron Ocurriendo Pues justamente Desde el final Del siglo XIX Hasta Sobre todo Inmediatamente Después de la Primera Guerra Mundial Cierto Podríamos Podríamos hacer Como ese Transcurso Desde por ejemplo La 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 El Imperio Alemán Digamos Bajo Bismarck A final Digamos Última década Del siglo XIX Y por ejemplo Inmediata Posguerra Perdón Pos Primera Guerra Mundial Error Me da culpa Es decir 1918 19 Década Del 20 Ahí hay un Replantamento Similar Que lo que hace Es terminar Terminar De tumbar Las antiguas Aristocracias Europeas Y Empezar A generalizar La idea De la democracia Empezar Porque en el Interim Tenemos todavía Una última Creo que La última Difamación De la democracia Que fueron ciertos Movimientos Que se erran En la Entreguerra Pero Estamos en un Período De claro Cambio Que lo podemos Mapear De alguna manera Sobre este Proceso musical De claro Cambio De orden Político Ahora Dije Lo de Veintes Y treintas Y hace un rato Decíamos Traíamos a colación Lo de la La crisis Económica Generada A finales Del veintinueve Y que sobre todo Afectó al mundo En la década Del treinta Entonces Esa entreguerra Entre primera Y segunda Guerra mundial Pues tiene Dos caras Muy diferenciadas Una década Del veinte Que es una década De optimismo De gran crecimiento De grandes desarrollos Etcétera Etcétera Y una década Del treinta Que está marcada Por Las enormes Y profundas Crises Económicas A nivel Mundial Esto no es una cuestión Solo que afectó A los Estados Unidos Vemos que la situación Geopolítica Y sobre todo Económica Macroeconómica Después de la primera Guerra mundial Ponía tanto peso Sobre la economía Estadounidense Que al colapsar Esa economía Se llevó a muchos Consigo Entonces Vemos que tenemos Una separación Ahí Los veinte Ya lo habíamos Explorado Como una etapa De gran vanguardia Porque hay un optimismo ¿Cierto? No era la primera Guerra mundial Era la gran guerra Y era Ustedes recordarán Seguramente La guerra Que iba a acabar Con las guerras Después del horror De la primera guerra mundial A nadie se le ocurría Que volvieran a caer En el error De cometer Ese tipo de atrocidades Otra vez Es decir Que nadie se iba a querer Volver a meter En una guerra Después de lo horrible Que fue La gran guerra Bueno Todo puede ser peor Entonces Digamos que Ese desarrollo Tan optimista Creciente De la década del veinte Pues llevó A crear Un espíritu Creo que muy apropiado Para la exploración Para la vanguardia Para la innovación Para etcétera Y Nosotros Discutimos Y escuchamos Ejemplos De ello Por ejemplo Con lo de Varese Miren año Veintidós A lo de Schoenberg Año Veinticuatro Etcétera Iniciada la crisis Económica mundial Pues todos Cada uno Corre Hacia su bandera Es una Una era Tipificada Por Movimientos Sobre todo Podríamos decir Como Movimientos políticos Autocráticos Cambios De Digamos Como políticas De emergencia Económica Radicales Y Para acompañar Ese proceso O No como reacción Sobre todo No como reacción Espontánea Sino Como reacción Planificada Por los estados Por los gobiernos Un Gran apoyo A los nacionalismos Y a todas las cosas Que no sean Vaguardia Es decir A todo lo que De alguna manera Sea retaguardia Sea reaccionaria Algunas de estas cosas Las incluidas Las habíamos mencionado Ya Y sobre todo Tendríamos que Concentrarnos En Bueno Aquí estamos Lo de la Gran Depresión Habíamos Mencionado El ascenso De Mussolini Y vamos acá Como Anunciando Lo que me vendrá Por el ascenso Del verdadero Fascismo Que es El movimiento Político De Mussolini El ascenso De Joseph Stalin Al poder En la Unión Soviética Tras la muerte De Lenin Y en los cambios Radicales Que nosotros dijimos Ya la vez pasada Que hubo En la Unión Soviética Desde un Desde una sociedad Que estaba planteando Vanguardia Política Económica Y que le parecía Perfectamente natural Que hubiese Vanguardia En otros campos Como las artes A otra Que fue Terriblemente Represiva Y que en ningún momento Por esas prácticas De represión Pudo aceptar Críticas Y por ende Como la razón De ser De la vanguardia Es Criticar Es hacer Contrapropuestas Es considerar La opción De que las cosas Sean de otra manera Pues ahí Empezó a quedar Todo Erradicado Y muchos Compositores Por ejemplo De la Unión Soviética Bajo 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 la etapa Inicial De Stalin Desaparecieron Compositores Como por ejemplo Protopopov Protopopov Como Mosolov Como Lurie Compositores Que en su momento Fueron Muy importantes Y que fueron Después Prohibidos Por el Por el Régimen Soviético Unos encarcelados Algunos Pues asesinados Otros Enviados Por allá A Siberia A dar clases En una escuela En algún Cacerío Por allá Perdido Donde no pudieran En realidad Estar Afectando Al gran público Por ejemplo Moscú Por ejemplo Kiev Que se yo Erradicados Erradicados A propósito Por el Régimen Y habíamos dicho Habíamos alcanzado A mencionar esto Que coinciden Exactamente Las fechas 1933 A 1945 Los ascensos De Hitler En Alemania Y Este Roosevelt Noto de oro Que es el del cambio De siglo XIX A XX Sino Frank Anderano Roosevelt También 1933 A 45 Como El presidente De Estados Unidos En ser reelecto Más Más veces Hagan la cuenta 33 Al Al 45 Ojo Esto se refleja En muchas partes Ustedes recordarán De pronto A Getúlio Vargas En Brasil 1930 A 1945 O sea Esto no es coincidencia Es un fenómeno Mundial De El tipo De respuestas Que buscan En ese momento De crisis económica Radical Todos parecen Querer O aceptar A un dictador Es Es el momento En el cual Se oficializa El PRI Que ya venía Con otros nombres Antes Pero en el momento En el cual Se oficializa Como tal El PRI En México ¿Cierto? Que nos llevará A siete Que es la primera Preocupación Ahorita en México Con el retorno De PRI Hace dos semanas El poder Y es Volvimos a esa Democracia Siete décadas Con un solo partido Y sucesión A dedazo En fin Y sobre todo Ten en cuenta La situación política De orden público Y todo esto Ahorita en México Por eso hay tanta preocupación Entonces Bueno Todo esto Está preparando Unas Situaciones De Claro Segunda guerra mundial Obviamente Que vamos Para allá Pero así Como habíamos Visto Estas cuestiones Antes Que habíamos dicho De orden Sobre todo político Aquí tiene Todo que ver En el asunto El proceso De cambio económico Sobre todo El cambio económico De un sistema Anterior al 29 En el cual se creía Que El sistema Económico De capital Era un sistema Natural Que se autorregularía Y que nunca Colapsaría Porque Esto es Muy neopitagórico No en términos De los números Sino en términos Del sistema Se sostiene a sí mismo No permite Un colapso Entonces Esa era la Fe ingenua De que no debía haber Ningún tipo de intervención Estatal Por ejemplo Sobre los procesos Económicos Que tocaba dejarlo Como ente natural Se desarrollaría Para su máxima salud Ocurrió lo que ocurrió Todo esto Tiene que ver Con Todas las reacciones A ese colapso De una filosofía Económica Anterior Y repito Aquí va a haber Una gran cantidad De reacción A propósito En términos Musicales En términos De otros Capos artísticos También Pero todos estos Van Mussolini Stalin Hitler Roosevelt Y sus gobiernos Van Muy Conscientemente A apoyar Cierto tipo de arte Y dentro de ellos Cierto tipo de músicas Y A no Apoyar O Asesinar Otros tipos De arte O de artistas Cierto Los estadounidenses En general No van a A matar A sus A sus artistas De bajo guardia Sino pues Dejarlos morir De arte No apoyamos Y ya Hitler Ya sabemos En nacionalsocialismo Ahí si no les temblaba La mano Para Matarlos O Encarcelarlos O lo que fuera Entonces Pues muchos Muchos Si murieron Muchos Muchos De ellos Si Claro Judíos O de otras Nuevías étnicas Pero en principio No estuvieron de acuerdo Con el régimen Hubo Algunos Muy alemanes Muy blanquitos Muy lo que quieran Pero que no estando De acuerdo Con el régimen Llevan igual Hensler El compositor Hensler Hans Hensler Extrañamente con doble M Y también Quizás Hens También Hens Hens es posterior Hens nació en 1926 Hens tiene una situación Política También Que nos liga con esto Por sus Sobre todo Sus posiciones de izquierda En la década de 1960 Pero Eso es un rollo Muy diferente Muy posterior Lo de Hensler Si es clarísimo Y el trabajo de Hensler Él era uno de los músicos De cabecera Nada más Y nada menos Que De Bertolt Brecht El gran Dramaturgo Alemán Que fue Uno de los grandes poetas De la izquierda Y que ellos Estaban trabajando En ese En ese En este momento Ahí está Que ustedes recordarán En este momento En la historia de Alemania Se llama La República de Weimar Esa República De Weimar Que es lo que va Básicamente Desde el Año 19 Después De la reorganización Después de la Primera Guerra Mundial Hasta el 33 Cuando es nombrado Canciller Hitler Esa República de Weimar Tuvo unos desarrollos Artísticos Supremamente Interesantes Y además De un compromiso Político Ideológico Muy marcado Apuntando cada cual En la dirección Que consideraba Gente como Eisler y Brecht Evidentemente Apuntaban en la dirección De la izquierda Eso significa Si yo soy comunista Y soy al poder Hitler A correrse Hijo Porque esos eran Los verdaderos Primeros que perseguía Hitler Los nazis Si Si claro Si Si persiguieron Por ejemplo A los judíos Si Claro que si Está Sobre dramatizado De pronto si Pero el hecho Es que los primeros Enemigos que tuvieron Y sobre todo Una cosa Enemigos internos Fueron los de otras Ideologías políticas No los de Minoridades Raciales Ojo Es importantísimo Eso Esos si fueron Perseguidos Siendo internos Los 6 millones De judíos Que murieron No eran judíos Alemanes Si Alemania Hubiese tenido 6 millones De judíos En ese momento Jamás habría ocurrido Lo que ocurrió Esos judíos Eran de otras partes Eran polacos Eran húlgaros Eran checos Bueno No checos Étnicamente Sino De la Chequia ¿Por qué? Porque lo que ellos Hacían era sembrar terror Los nazis Dijo Sembrar terror Como se debe Sembrar terror Es decir No diciéndole a la mayoría Voy a matarlos a todos Sino Haciéndole sentir a la mayoría Que hay algo que los une Y que en cambio Este par por acá Son diferentes Y entonces puedo Matarlos Y todos los demás Ven eso Se sienten parte De la mayoría Y dicen Pues a mí no me toca Entonces más bien Me quedo callado Pues porque veo Que ese otro No me tiene la mano Para matar Entonces mientras yo Hago parte De esa mayoría No hay problema Entonces Ahí hay una cuestión Cuestión clave En la manipulación Del terrorismo Estatal De los De los De los nazis Bien Entonces Nosotros llegamos Por acá Y fíjense Que el primer ejemplo Que tengo 1930 Esto es Para mí Es Es como La revolución Sutil No solo Por la elegancia De De este señor Que ya había Lo habíamos visto La foto La vez pasada Y habíamos hecho Un comentario Racista Pero que Creo que vale la pena Y es Resaltar Es mulato Claro La moda De la época Y todo Trata de De esconderlo Un poco Pero Rondal Era mulato Eso ya es un cambio Importantísimo No porque nunca había sabido Músicos mulatos Ni músicos negros En esta tradición musical Si la había oído Desde el 18 Podemos encontrar Compositores Negros En Francia Bueno Uno que otro Si Contadísimos Pero Los hay Pero es importante En todo caso Si contextualizamos La década del 20 Segunda mitad De la década del 20 Hubo un movimiento Cultural En Cuba Ustedes recuerdan Que Cuba Había sido Liberada Por Estados Unidos Bajo la Guerra Hispanoamericana En 1898 Entonces Cuba le pertenecía Como queramos decirlo Pero le pertenecía A Estados Unidos Y en Estados Unidos Creo que todos Recordamos Cuál era La situación De las comunidades Negras Si Si fuese tan buena No habría sido Necesario Martin Luther King Treinta y tantos Años después O sea Estaba mal Básicamente Vivía en un régimen Tipo Apartheid Sudafricano Que es Pesanto Platicano Yo creo Que en parte Por eso La La inteligencia Cubana Reuniéndose A final de los 20 Segunda mitad De los 20 Dijo En este momento De inventarnos Nuestro país Así como La México De la revolución Cubana Se había reinventado Como nación Indígena Inventemos Como nación Negra Hasta el momento Cuba No se veía A sí misma Como nación Negra Se veía Como nación Blanca Entonces Se replanteó Y fue un movimiento Muy claro Que fue el afrocubanismo Ver la importancia De muchos elementos Afro En la cultura cubana Y decir A partir de ello Vamos A construir Una Vanguardia cultural Para identificarnos A nosotros Y de paso Diferenciarnos No solo De nuestros Anteriores Colonizadores Los españoles Sino los actuales Neocolonizadores De Estados Unidos Participan ahí Personajes Tan importantes Como Digamos En literatura Como Alejo Cantantier Como Como En artes plásticas Como Wolfio Lam Ojo Ninguno era negro Lam De hecho Era hijo De chino Hijo De uno De estos Esclavos Chinos Que llegaron A Cuba A finales De siglo XIX Pero No importa Lo importante Es La creación De imaginario Nacional No es una Cuestión De Necesariamente De sinceridad De me miro Al espejo Y soy Negro No Se mira Al espejo Y es Asiático O seguramente Mestizo Mestizo Mongoloide Blanco O quien sabe Que Podríamos describir Al lado Y entre Los músicos El par De músicos Importantes Incluyendo También Alejandro García Caturla Entre Estos Músicos Estaba También La señora Madera Roldán La revolución Que plantea El replanteamiento Para volver Al término Con el cual Ponemos acá Es que Lo que dice Roldán En esta pieza Es básicamente Hombre La cultura musical Afro-cubana Tiene un papel O le da un papel Importantísimo A la percusión Todos los átomos ¿Cierto? Pensamos En las claves En las congas En todo eso Es importante ¿Qué tal Si tratamos De hacer música Solo con Instrumentos De percusión? Esta es la primera Pieza De esta tradición Musical Académica Occidental En ser Solo para Percusión Sobre todo Solo para Percusión No afinada Según Do, René, Fácil, Són, Lassín Pero es que Si ustedes recuerdan Todas las sesiones Hemos venido diciendo Que de eso Se trata La visión europea De la música De Do, René, Fácil, Són, Lassín De las alturas Definidas Que de hecho De donde surge Todo esto El pensamiento Pitagórico La intervárica Pitagórica Todo tiene que ver Con la revolución Entre alturas Él va a hacer Esta piecita Que es una miniatura De par minutos Y que La podemos Es muy fácil Consumirla mal Es muy fácil No darse cuenta Es muy fácil discordes Que es una piecita Frígona Pero resulta Que está diciendo Que está cambiando Radicalmente Las reglas Es como Einstein Diciendo Venga Y si el tiempo No es absoluto Lo único Que teníamos Como absoluto Y dice Y qué tal que no y pasa todo lo que pasa algo así está ocurriendo acá, cuéntame yo pensaba que papel jugaban, hay dos gozos en esa cuestión negra los gozos son canso también como de presta negra es creo que tiene que ver con como decía ahorita decidir como vamos a plantear nuestro país y como el arte es importante y es poderoso si no fuera tan importante y tan poderoso no tratarían de llegar a la cabeza de la idea de que es frívolo, superficial y un lujo no harían tantos esfuerzos para demeritar el arte si no fuese en realidad muy valioso y no muy valioso porque un botero cueste tantos millones, sino porque es partícipe a veces reflejándolo y a veces preparándolo de los procesos de toda índole sociales, económicos, políticos es decir, si no fuera peligroso el arte no harían tanto para hacernos creer que es un lujo frívolo entonces estos artistas de todos los campos del arte se están reuniendo para plantear a Cuba como algo diferente a lo que venía siendo porque venía siendo una nación sometida desde por lo menos finales del siglo XV es decir desde el descubrimiento entonces una manera de replantearse que era diferenciarse de sus invasores anteriores y de ese momento era a través de una afirmación de esencia racial nacional y lo que más claramente los diferenciaba era decir somos una nación negra así ninguno de ellos fuera negro planteaba a la nación como algo diferente y por ende identificable ojo Brasil también lo hizo Brasil también lo hizo en ese momento y ahí es donde la intervención política por ejemplo de Zamba bajo el régimen de Getúlio Vargas es importantísimo y construye el imaginario nacional brasileño desde eso al margen de que de que Brasil debe tener una diversidad étnica más grande que no sé yo que cualquier otro país fuera de China o no sé pero se construyen imaginarios nacionales unificados para luego poder llevar a cabo otros procesos ¿qué procesos? pues en Cuba ni díganos todo lo que llevó eventualmente a cosas como el cambio de relación con Estados Unidos y finalmente la rosa cubana y todo lo que ha pasado en este medio siglo que ha transcurrido hay una cosa muy interesante que es una cosa que es probablemente que todos los años pero también es muy importante que en ese momento se empiece a configurar digamos lo que se llamaría la historiografía de Latinoamérica muy relacionada no con estos grandes digamos escritos enciclopédicos sino con las publicaciones que empiezan a surgir a principios en Latinoamérica a través de esas ocupaciones de colectivos que generan estos movimientos culturales y cuando uno va a estudiar o va a tratar de estructurar cómo se generan los discursos de la telegrafía digamos en Latinoamérica esas publicaciones son fundamentales si uno ve cómo hay un carácter indidisciplinario súper fuerte en esos colectivos y así como que se va armando el discurso muy diferente y vamos a conocer qué buena observación mil gracias eso es un hallazgo increíble la historiografía cuando nos empezamos a dar cuenta de que la historia no es una de que la historia no es la verdad de que la historia de hecho no es fija cuando empezamos a mirar atrás no necesariamente a los hechos históricos sino a las narraciones de la historia y empezamos a tener una posición crítica frente a ello paráfrasis no me animo a decir qué cita pero cómo es quien controla el pasado controla el futuro quien controla el presente controla el pasado Orwell 1984 eso es claro y eso es lo que se están dando cuenta de una u otra manera todos estos están diciendo es que podemos cambiar la historia pasada y futura desde las decisiones historicistas que tomemos aquí y ahora podemos replantear completamente todos incluso el pasado dar otra comprensión para proyectarnos de otra manera hacia un futuro hacia un futuro que queramos decidir que no será también por el sincretismo cultural que hay en Cuba porque por ejemplo en el libro del siglo la luz de Arejo Carpentier él lo habla mucho digamos como de la presencia de la música francesa de la música aborigen de la música de los negros y la música de los españoles eso ocurre primero que todo en toda América Latina toda y las cuestiones de sincretismo cultural de hecho creo que son por lo menos la sensación de caldera cultural se siente incluso más en las capitales imperialistas es decir en las antiguas metrópoles ¿a qué voy? a que nosotros vivimos extasiados con nuestra diversidad étnica ¿cierto? prende uno señal Colombia y es de lo único que se habla pero si uno va a Londres antes de salir del aeropuerto de Heathrow ya ha visto muchísima más diversidad étnica la razón es sencilla es obvio si fueron unos colonizadores que fueron y se metieron a todas partes del mundo a saquear todo y después claro hubo un proceso de descolonización y lo que sea pero como se llevaron todo pues todos los antiguos colonizados creen que allá pueden ir a retomar algo y de hecho el caso británico que bueno que mencioné ese es el mejor porque después de caído el imperio dijeron bueno ¿cómo se llama? mancomunación la mancomunidad el commonwealth es básicamente el antiguo imperio británico con otro nombre y otra estructura legal pero es una especie de neoimperialismo británico sencillo entonces sigue siendo Londres el ombligo de su mundo ¿cuál es la diferencia? que de pronto los británicos no quieren verlo y no quieren aceptarlo o no han querido históricamente o lo que sea ¿cierto? como Israel hablamos acerca de la minoría de la minoría palestina en Israel son el 20% no es cualquier minoría debe ser la minoría más grande que haya en cualquier país pero la actitud del estado israelí es ignorarlos es creer que es un estado pues judío ojo 20% superestino entonces tiene que ver con no solamente cuál es la realidad étnica por ejemplo religiosa o lo que sea sino la actitud que se toma al respecto y la actitud de estos fue la de ensalzar cierto aspecto porque permitía replantear al país han podido como lo habían hecho hasta la década del 10 es decir no somos blancos re europeos igual todos siguieron fascinados con Francia como Cartagena como Rodin todos ellos pero si se generó una especie de proyecto artístico político una ideología y el arte se convirtió en portador y ejecutor de esa ideología lo irónico es que vamos a escuchar y en serio son dos minutos de nouvelles poni m l ville v el v ve v io la v v No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero pues, creo que tenemos en general suficiente información al respecto Pero vemos cómo es el segundo choque de una serie de tensiones inherentes que venían prácticamente inevitable la Segunda Guerra Mundial Y ustedes recordarán todos que lo que esto cierra es un proceso de cambio de un sistema geopolítico multipolar a un sistema geopolítico bipolar De una situación en la cual hay unas cuantas potencias a una situación en la cual hay dos superpotencias Estados Unidos, Estados Unidos de América para decir completo los nombres y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Esa es la bipolaridad que finalmente se confirma después de la Segunda Guerra Mundial Puse cuatro puntos de la lista 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 podría seguir poniendo punticos y punticos y punticos y punticos ad infinitum Pero fíjense, si estamos en la situación en la cual las tensiones principales del mundo tienen que ver con dos sistemas Dos sistemas ante todo económicos pero también políticos diferenciados Pues esto retrata como la puesta en evidencia Como que se hace explícito que se está poniendo el uno esta camiseta y el otro esta camiseta y que está empezando a ejercer poder Bueno, guerra fría es el término más cruel e irónico que se me puede ocurrir Siempre dicen que es porque nunca hubo el conflicto directo, fue una guerra fría estratégica Lo único que no ardió fueron de pronto esos dos países El resto del mundo ardió por culpa de ellos O sea, en todo el resto del mundo fue todo menos fría, fue la guerra ardiente Ah, por cierto, una de las cosas graciosas es que cada uno su política de propaganda Es que la situación que se está viviendo es la democracia nuestra contra la barbarie del otro La barbarie capitalista del otro o la barbarie comunista del otro Pero ya de ahí en adelante nadie se atreve a no proclamar la democracia O sea, el unanimismo de la democracia terminada la Segunda Guerra Mundial O sea, habiendo caído Cirujito, Mussolini y Hitler Ahí ya nadie se anima a decir que cual democracia ni que nada Así sea falso Lo importante es que no lo dice Año 49 Claro, inmediatamente después del 45 Pues ahí empiezan todos a jugar su ajedrez Entonces, de hecho inicialmente tratan de mantener el sistema multipolar Recuerden que la división inicial de Alemania es en cuatro partes ¿Cierto? No solo Unión Soviética y Estados Unidos Sino también Francia e Inglaterra Pero pues que va a ser Estados Unidos Entonces, ahí poco a poco como que se va armando ese ajedrez Y en ese aspecto En el ajedrez estratégico europeo La fundación de la OTAN Del Tratado del Atlántico Norte Es clave Porque dice, hace explícito Nosotros somos un cómodo La Unión Soviética venía incluso haciéndolo antes Desde la guerra Con la expansión del bloque oriental Ciertamente la respuesta directa Se tardó bastante Fue el pacto de Varsovia Pero en realidad La Unión Soviética venía haciendo su bloque propio Repito, incluso desde antes de entrar en conflicto con Alemania Con los tratados iniciales que hubo entre Hitler y Stalin Alcanzó a ver una especie de creación de bloque Por ejemplo, en el nororiente de Europa En las repúblicas bálticas En la franja oriental de Polonia Etcétera, etcétera Asia Asia Es tremendo río En ese conflicto Digamos capitalista Comunista Digo acá En el mismo año 49 Fin de la guerra civil china Cuando Mao finalmente echa a Chiang Kai-shek Y los del Comintang Tienen que quedarse entonces en la isla de Formosa Que es la que hoy en día llevamos Taiwán Y entonces la China continente al tal Ya queda como una nación comunista Ellos venían en esas desde por el 24 O sea, fue una guerra civil larga ¿Qué pasó con unas etapas muy interesantes Propias de la posición china Y de la historia china Sobre todo en el siglo XIX Que fue la etapa inicial Fueron aliados El PSC y el Comintang Fueron aliados Porque lo principal que tenían que hacer Lo primero que tenían que hacer Era expulsar a los extranjeros China para los chinos Piensen lo que piensen En términos económicos, políticos, religiosos No importa Primero Hay que lidiar con lo primero Lo primero es sacar a los invasores Y eso hacen Y ya después cuando sacan a los invasores Ahí sí A pelear por ideologías Políticas y crónomas Ese proceso se cierra Y genera una tensión mundial Enorme En ese mismo año 49 Y eso es lo que lleva A que el primer conflicto de la guerra fría Sea muy rápido Que es la guerra de Corea Que es tan evidentemente Otro conflicto mundial Bélico de guerra fría Que ustedes recordarán Que hubo militares colombianos ¿Qué diablos hacíamos de Corea? Es absurdo Pero bueno No es absurdo En la medida en la cual Es un conflicto mundial De un sistema Bipolar Y nosotros Gústenos o no Sabemos Patio trasero De cuál de los dos Somos Bien Y por hablar de la región Claro Pasan muchas cosas De hecho En este año Comienza Supuestamente Digo supuestamente Porque es un conflicto Eterno La guerra de Vietnam Llamamos la guerra de Vietnam Esa es la parte En la cual los estadounidenses Estuvieron involucrados Directamente Que es desde el 75 Lógico ¿Por qué? Porque acaban de tener Unos problemas muy serios Allí al norte ¿Por qué? Porque en la península coreana Pues hay una influencia Directa soviética Sobre ella Y otra influencia China O sea Es muy complicado Claro La presencia Estadounidense En En Japón Después del final De la guerra Los obligaban A proteger Un pedacito De la península Que es la Corea del Sur Y bueno Primer día De los De los olímpicos ¿Se acuerdan El El fiasco ese En que salió Un equipo de De fútbol Bueno Claro que los británicos Pueden ser muy Muy ignorantes Por ese problema De ser De creerse Centro del mundo Históricamente Entonces puede ser Aquí estoy siendo Muy benévolo Puede ser que sean Ignorantes Que no supieron Diferenciar entre Dos banderas Muy diferentes Que son las de Corea del Norte Y Corea del Sur Pero Ahí sigue la cosa Ahí sigue la cosa 2012 Estamos hablando De algo de hace Unos añitos Bien La parte sur De ese Oriente de Asia Que es lo que Habitualmente Se llamaba Indochina Porque estaba Entre la India Y la China Pertenecía Sobre todo A Francia También por ahí Habían portugueses Y había Holandeses Y había No sé qué cosas Y aquí hay una de las cosas De historiografía moderna Bien interesantes Y es ¿Qué pasó con la plata Del plan Marshall? ¿Se acuerdan de la plata? Los billones y billones De dólares que Estados Unidos Invirtió en la reconstrucción De Europa Parece ser Ahora están diciendo Que en realidad Por ejemplo Francia Que fue El segundo país Que más recibió En realidad Lo invirtió Fue para retomar Indochina Porque Indochina Se la había quitado A Francia Se la había quitado Japón En su expansión Imperialista Durante la década del 30 Entonces en realidad Esa plata De Estados Unidos Fue utilizada por Francia Por lo visto Para reconquistar Indochina Pero es que en ese momento Ya había otros actores Fuertes por ahí China India estaba Todavía así En el año 47 De independencia India Como recuerdan a Gandhi Y todo esto Entonces todavía estaba ahí Como con ¿Qué diablos somos? ¿Y qué vamos a hacer? Y además Todos pacifistas Entonces Pues ahí no No tiene enas En el quiero India Pero China Sí la tiene clarísima Es una guerra Regional De expansión Del sistema comunista Punto Y entonces Ahí es donde se genera Como lo que sería La contraparte No la incluía acá Pero sería Desde este momento Que es La guerra Comunista Capitalista Ya no En el nororiente De Asia Sino En el suroriente Laos Camboya Burma Etcé Y lo que nos atañe A nosotros más directamente Que se ata con lo que acabamos de escuchar Con la creciente Con la creciente Sensación de independencia Cubana Bueno Batista de por medio Haciendo todas sus atrocidades Y la revolución cubana Que en general La ponemos como Iniciando en el 57 Que es cuando Cuando cruzan en el yate Aquel en el Granma Pues Los Castro Y Néstor Villavara Y Camilo Cienfuegos Y todos estos E inician Su gesta revolucionaria Que dura Dos añitos Porque es que el 59 En realidad Se confirma El triunfo en la revolución El primero de enero Entonces Entonces pues Hay una nueva vida nueva En serio Esa vida nueva va a ser muy complicada Para ellos y para todos nosotros Porque Ahí se parten dos En mi opinión por lo menos La historia De América Latina En el siglo XX No es tan importante Como por ejemplo Para Europa Para Asia El final de la segunda guerra mundial Lo es en realidad La revolución cubana Porque la relación Entre Estados Unidos Y América Latina Cambia drásticamente Después de la revolución cubana Porque En frente de guerra Se le mete al barrio El barrio es A unos 4 kilómetros De las costas estadounidenses Entonces La represión de Estados Unidos A cualquier espíritu de izquierda En toda América Latina Se vuelve atroz Todos recuerdan El papel de la escuela De las Américas El papel De De la alianza Para el progreso El papel Del plan Cóndor Bueno Etcétera Etcétera Todo el apoyo De Estados Unidos A los regímenes Regímenes totalitarios Punto Pueden ser militares O pueden ser civiles Lo importante es que sean Anticomunistas Finalmente pueden tener Toda una diversidad De De fachadas Pero lo importante es que sean Anticomunistas Y en la medida en la cual Pueden ser Fuertemente Anticomunistas Tanto mejor Entonces ahí las cosas cambian Radicalmente Para América Latina En su relación Con el poder Inmediato Es algo así Como lo que le va a pasar A Checoslovaquia Y a Hungría Con la Unión Soviética Yugoslavia Extrañamente Aguantó mejor No sé muy bien por qué Pero Pero Tito Logró Sostener como una relación De De más respeto Es decir Él siendo más respetado Y Yugoslavia Siendo más respetada Pero todos recuerdan Cómo la Unión Soviética Aplastó Entonces En la década del 50 Los espíritus de cambio Que se generaron En Por lo menos en Budapest Y en Y en Y en Braga Entonces En esa relación Opuesta Tan dramáticamente opuesta De una potencia De una superpotencia De otra superpotencia Casi que podemos siempre Mapear Una situación Sobre la otra De pronto Me consente un poquito más De hecho Los años Concuerda Budapest Fue en el 56 Es decir Hasta se acerquen Mucho Las fechas Pongo estas tres cositas Acá abajo ¿Por qué? Por aclarar algo Que no vamos a escuchar Pero que es importante Que tengan en cuenta Y es En este periodo Alrededor y después De la Segunda Guerra Mundial Dentro de Todo el marco De la Guerra Fría Va a haber En muchos casos Intervenciones Explícitas Del Estado Sobre la producción Artística Es decir Se dice Que se puede Y que no se puede Joseph Goebbels Recordarán Uno de los más Negativamente famosos Nazis Era 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 Ministro De Propaganda El ministerio Tenía un nombre largo Pero era Ministro de propaganda Es decir De la imagen Del régimen Nazi Hacia afuera Inicialmente Hacia su población Pero también Hacia el resto del mundo Goebbels Fue fundamental En Definir O en ejecutar Porque Hitler metía Mucha mano ¿Cuáles eran Las doctrinas Oficiales Respecto a Nardi? Y en términos De música Ocurrió Todo lo que fuera Vanguardia Ya lo hemos dicho Fuera Todo lo que fuera Retaguardia Populista Nacionalista Bienvenido El caso Más famoso Del compositor Ultranazi Es Obviamente Karl Orff Y todos Vivimos Todos los años Nos hacen Tragarnos Su Carmina Burana Y todos Vivimos La reacción Que se esperaba Para esa música Es música Fascista Se espera Que excite Al público Como masa Para eso es Es la banda Sonora De esos Rallys Nazis Las quemas De libros Por ejemplo Que organizó Goebbels Eso es Lo que es Carmina Burana Y sigue Funcionando Porque seguimos Siendo Humanos Manipulables Por arte Malintencionado Como eso Stanov Ciertamente Planteó Su doctrina De nacionalsocialismo Soviético En el 46 Pero lo que estaba Era de alguna manera Oficializando Algo que venía Haciendo Práctica Desde Final de la década Del 20 Es decir Desde que Stalin ya estaba En el poder Y Cuál era El arte Ellos hablaban Lo que criticaban Era el arte Formalista Ellos Los nazis Decían Lo malo Era arte Degenerado Estos Los soviéticos Lo malo Era arte Formalista En todos los casos Así fueran Países opuestos En el mismo Lo que sea Se referían A la vanguardia musical Es decir Si alguien Cuestionaba A través de la música O a través de la cultura O la literatura Eso estaba mal Entonces Repito La doctrina Como tal Se publica Inmediatamente Después del final De la segunda guerra mundial Pero Es una oficialización De algo que ya Se venía haciendo Víctimas De esas represiones Estatales Gente Como Shostakovich Como Prokofiev Bueno Y obviamente Muchos otros Pero esos dos Particularmente famosos Y agrego Y agrego ese último Que es muy posterior De la revolución Cultural china En un momento En el cual Mao Zedong Está perdiendo Poder político Y que hace una movida Muy Pues estratégicamente Muy acertada Y entonces Acusa A los que estaban En el poder En ese momento Incluidos Deng Xiaoping De ser Revisionistas Del comunismo Chino Y entonces Él genera Un movimiento Publical Entre el libro rojo Y organiza Las Pues la guardia roja ¿Cierto? Juventudes Siempre Lo más fácil Es manipular a los hombres ¿Cierto? Las juventudes nazis Era muestra de ello Siempre Siempre Se hace lo mismo Con todos estos Regiones totalitarios Apunten para abajo Que apunten O sea No es una cuestión De ideología Es una cuestión De manipulación Y él En términos De lo que Directamente Nos interesaba Música Básicamente Lo que hizo Fue una purga Así como Estaba haciendo Una purga Ideológica Política Por ejemplo Con el grupo De los cuatro Y todo esto En términos De música Se sufrió Muy fuertemente Porque Fue una purga De toda influencia Occidental De toda Degenerada Influencia Occidental Entonces La Destrucción De repertorios De instrumentos El castigo A quien estudiara La historia O la teoría Música Occidental Pero en realidad Tampoco implicó Un resurgimiento De la verdadera Música Tradicional China ¿Por qué? Porque la música Tradicional China Toda la cultura Riquísima De la China Que tanto admiramos De las dinastías Desde la dinastía Chin En adelante Pues Eran Autocráticas También Eran enemigas Del comunismo Y además Los de Taiwán Habían mantenido Esa cultura viva Entonces Lo que les tocó Fue como Hacer un borrón Y cuenta nueva Hacer una caricatura De música china Todas esas cosas Que en serio En serio Empieza la caricatura Esa es En serio La música Que se impuso En ese momento Ah Hay un instrumento Que no fue Quemado El piano El más impositivo El más malo De los instrumentos Europeos O sea El que más funcionó Como Como actor Del imperialismo Cultural Europeo Piano Y ese no lo destruyeron Ese no lo prohibieron ¿Por qué? Porque la esposa De Madora Pianista Y de hecho Ella Obviamente Tomó El poder Y Sabemos Quién manda Y entonces Ella empezó Ella fue la que decidió Cuál era la música china Y ella encargó Esto es fácil De conseguirlo Les garantizo Que le va a poder ser horrible No tiene nada que ver Ni con China Ni con el comunismo Ni con nada Ni suepancia Es creo que una cuestión De música realmente Muy mala El concierto Del río Amarillo Bueno Esto es uno de los himnos Emblemáticos De la música De la revolución cultural China Y es como una especie De concierto Para piano De orquesta Compuesto por varios Compositores Y el comunista Sobre una supuesta Melodía Tradicional Pero no es un Concierto para piano En fin Es un momento Muy 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 extraño Terminada la Segunda Guerra Mundial Y sobre todo Y sobre todo Después del Genocidio nuclear Perpetrado por Estados Unidos La La historia Ya no va a ser la misma La vida No va a ser la misma Ya estamos En la era nuclear No hay nada que hacer Al respecto La música reacciona Con Claro Todo el mundo Hace lo que quiere Todos somos Compositores Segunda Y el No hay nada que hacer Pero hay como tres Movimientos Mundiales Predominantes Uno Es Diríamos El desarrollo Del serialismo Integral Otro Es La invención De la música Electroacústica Y el otro La Aparición Del Indeterminismo Son tres Movimientos Tipos de técnicas Marcos estéticos Que fueron Predominantes A veces opuestos A veces entretejidos De la inmediata Posguerra En adelante La invención Por ejemplo De la electroacústica Está datada Claro que hay precedentes Pero está datada En 1948 Por el mismo momento 48-49 Empezamos a hablar 47 Si somos Exagerados Empezamos a hablar Acerca de serialismos Integrales Indeterminismo Sobre todo Podríamos Hablar Del 50 En adelante Ya traeremos Un poquito En más detalles Serialismo Integral Que es Básicamente Se acuerdan Que Schoenberg Había dejado Un reguero De todos los sonidos Y una idea Para organizarlos Lo de cafonismo Que fue Una herramienta Nacional Para tomar Esa Universalidad Universalidad De alturas Y organizarlas Dentro del criterio Pero es que Cualquier sonido Si ustedes ven Una partitura Dice por ejemplo Está el pentagrama 1, 2, 3, 4, 5 Está la clave Sol Por ejemplo Está la cabecita Está esta cosita Acá dice por ejemplo Flauta Y dice Una F Que significa Forte Que le toque duro Ahí en ese sistema Notacional Se pone en evidencia Acá creanlo Dice flauta Lo siento Lo intenté Lo obligaron a hacer Planas Como chiquito Y no hubo No hubo nada Que se ha de escoger Ahí está representado El hecho De que Una representación Mínima Del sonido Implica Cuatro Parámetros Cuatro elementos Un sonido Hagan de cuenta Es un punto En un espacio Tetradimensional Porque tiene Altura Duración Intensidad Y timbre A lo que nos referimos Como timbre Es Si yo toco La misma nota En un piano O en una guitarra Esa diferencia De cualidad sonora A eso nos referimos Cuando decimos Timbre Como parámetro Entonces El parámetro Tímbrico Pues está Referenciado acá Con un avisito Que dice Flauta El parámetro Dinámico Con este símbolo Que dice Toque duro Forte El parámetro Duracional Es este Esa cosita De acá arriba Nos dice Que es una corchea Y la cabecita Es la que nos dice La altura Ahí están representados Esos cuatro elementos Los cuales podemos De construir Un sonido Entonces Si Schoenberg Había dejado Una técnica Para organizar Racionalmente Todas las alturas Significa que había Resuelto esto ¿Cómo organizar esto? Entonces Estos Compositores Que vivieron En la inmediata Posguerra Muchos de ellos Quisieron Generalizar Esos conceptos De organización Hiperracional Aplicándolos A los otros parámetros A la organización De alturas De dinámicas De timbres Todos con el mismo tipo De criterio Hiperracionalista ¿Cuál es el espíritu Detrás de esto? Lo intuitivo Nos llevó A la barbarie De dos guerras mundiales En un cuarto de siglo Un tercio de siglo El espíritu De lo romántico Por ejemplo Nos llevó a eso Lo que nos puede Llevar En un camino Más sensato De pronto Es la racionalidad El intento De imponer Un hiperracionalismo Al arte Y en este caso A la música Es el intento Por no volver A caer A esa faceta De lo animal Del ser humano Que llevó A esos conflictos Y por ejemplo Tan solo En la segunda guerra mundial Entre 50 y 60 millones De muertos En 6 años Entonces Digamos que el espíritu Detrás de eso Es comprensible Es sensato Esta foto Es una Una de muchas fotos Que me parecen muy lindas Porque son unas fotos Que reúnen O que expresan Algo del espíritu De la época Que se representaba Anualmente En unos cursos De verano En un pueblito En Alemania Que se llama Darstadt Sur de Alemania Hacían unos cursos De verano En los cuales La idea original De quienes nos organizaron Fue Después del oscurantismo Nazi Vamos a pedirle A nuestros amigos Del resto de Europa A que nos ayuden A salir De la ignorancia Es decir Los alemanes Fueron muy modestos En ese sentido Querían la colaboración De sus vecinos Franceses Italianos Británicos Belgas Etcétera Para salir De la ignorancia Por ejemplo Representada en la música De Karl Orff Estos eran Tres jóvenes Que representan De pronto Algo de lo mejor De lo que se empezó A reunir Anualmente El Darstadt Este Que es el que De pronto más me gusta Pero que no lo puse Como ejemplo Es el italiano Luigi Nono Quien vivió Entre 1924 Y 1990 Si mal no recuerdo Este es el alemán Karhan Stockhausen Y este Es el francés Pierre Boulez Personajes Que desde que eran Unos muchachitos Estaban conscientes De que estaba Cambiando La historia De la música Es decir Entran Los cursos Inician en el 46 Stockhausen Tenía 18 Tenía 18 A los 20 Él sabía Y el mundo Sabía Que estaba Cambiando La historia De la música Eso por ejemplo No ocurrió con Mozart Simplemente reconocían Que era un genio Era un virtuoso Pero nadie Sentía que estaba Cambiando la historia De la música El peso De la historiografía De la conciencia Cerca De lo que está Pasando con la historia De cómo se puede Cambiar De cómo se puede Transformar Estos señores Estos muchachitos Lo sienten En los hombros Es muy interesante Porque en el 55 Avanta la documenta De Cácer Que es la que va A levantar A Cácer Que es la destrucción De la comunidad De la mundial Apunta a la identidad Cultural Que se ha aplicado Descubrir Que ahorita ya va En su versión 12 En la actualidad Y es conciencialmente Es el mismo Saber De esa Es la pregunta Y es el espíritu De la Definitivamente Inicialmente Es algo Esto Lo de Darstatt No tan Nacionalista De pronto Como Cácer De pronto Es más Pan-europeo Es decir Dijimos Que Este movimiento De música Estos cursitos De composición Empezaron en el 46 Si Tres años Antes De la OTAN Pero apuntando Hacia la OTAN Esa es Intinción Por ejemplo Con la música Esta obra El martillo Sin dueño De Hulés Es uno de los casos Emblematric No es el primero En general Se reconoce Como la primera obra Maestra Del serialismo integral De este arte Hiper racionalista Donde en los cuatro Parámetros del sonido Cada uno está Estructurado De manera Repito Hiper racional E interconectado De nuevo Para generar una música Que ellos sentían Era Super novedosa Escuchemos un poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video es una hora larga media hora por ahí este es el sexto movimiento la obra pues es para voz femenina un grupo instrumental que incluye flauta, viola, guitarra, percusión lo importante acá es que es una música hecha al margen de la costumbre es decir libre de la costumbre no pongo esto porque es que me suena bonito o porque es que la maraca hizo entonces ahora debería sonar la guitarra no es una cuestión hiper sistemática en la cual el compositor crea un marco de inevitabilidades estructurales ordené este universo de alturas y de duraciones y de timbres y de dinámicas y en este momento tiene que ocurrir tal cosa se cruzan esos esos planos y este punto es entonces tal altura con tal duración tal dinámica en tal timbre ¿por qué eso es importante? porque amplía de ahí en adelante para todos nosotros el campo de la intuición hay una relación compleja relación dialéctica compleja entre digamos lo racionalista y lo intuitivo ¿cierto? lo intuitivo que normalmente ensalzamos tanto es la repetición es la costumbre ¿cierto? es básicamente hacer sin pensar aquello que hemos sido entrenados para hacer yo siempre pienso como verán el recurrente en fútbol siempre pienso en un delantero que hace una chilena ¿cierto? no fue que su espíritu individual y único dijo ¿qué tal si ahorita me mando de espaldas y hago así? no es que la mitad de las propagandas nos muestran a algún muchachito haciendo una chilena todos sabemos que existe y la hace porque la ha entrenado mil veces y en un partido se da una situación para que actúe intuitivamente sin pasar por el raciocinio porque si se pone a pensar en las opciones que tiene pues el balón cae por allá y sale y se acaba el partido y ya está sigue por ahí meditando no es intuitivo automático sin pensamiento racional se manda de espaldas y bueno normalmente es celoso pero de vez en cuando no se lo mete y todo es emocionalísimo bien eso así funciona la intuición es una cuestión de costumbre de formación a veces la formación la decimos nosotros yo quiero hacer una chilena entonces voy a entrenar a veces no en el gusto es muy importante eso yo no decidí fue que las 5 compañías que manejan el 98% de la música del mundo decidieron por mí M Warner Brothers Sony Music BMG Universal no lo había hecho bueno Universal esas 5 son las que deciden que es lo que nos gusta son las que nos adoctrinan para que después creamos es que yo soy tan individual me gusta x y no digo cual x porque todos nos vamos a sentir molestos porque ah pero es que me gusta obvio es que no no es una opción esta idea de componer de esa manera se basa en la idea de no seguir la costumbre al no seguir la costumbre crea flujos musicales discursos musicales paisajes musicales inusitados que después de existir ya pueden convertirse en parte de nuestra intuición una vez uno dice una música puede sonar de tal manera ya queda en mi en la parte digamos de atrás de mi cabeza donde funciona la intuición ya yo puedo componer cosas así de manera oh me posee yo la inspiración y escribo y un porque se hizo posible a través de un proceso racional el compositor el compositor no perezoso suele pasar individualmente por ese tipo de procesos una y otra vez el que no quiere simplemente regurgitar una y otra vez la misma música cambiándole de letra diciéndole te amo si no te amo mucho porque pasando por ese proceso el mismo compositor está en dominio de la expansión consciente de su propia intuición y eso es algo bellísimo la electroacústica vimos la inversión de la electroacústica y que el año que le ponen es 1948 y el señor al que se la adjudican y acá la llaman música concreta es el señor otro pie no bula es sino chefear esa es una doble F que pereza de un día una sola americana pero es una doble F básicamente él está experimentando en Radio Francia desde que desde la República de Vichy es decir desde la Francia ocupada y controlada por los nazis y el país nos dice oiga puedo abrir en Radio Francia un laboratorio para explorar un laboratorio experimental de sonido y los nazis le dicen claro que sí porque los nazis saben así como quienes dominan internet hoy en día y en la mitad dominaron la televisión saben que son herramientas de manipulación digamos no son de quiero que hablamos siempre de los medios masivos de comunicación no son medios de manipulación de manipulación alemania venía utilizando la radio y sobre todo un invento particular el magnetófono es decir la cinta recuerda la cinta magnética de los carretes abiertos y de casetas y de todo eso eso existía desde hacía maras pero nadie lo conocía porque era un secreto de estado nazi utilizado para hacer montajes ahora me encuentran como radionovelas quien recuerde que es una radionovela porque la gente creía lo que oía en radio la mejor prueba de eso es 1938 ese caso famosísimo fantástico de de Orson Welles haciendo la dramatización de la guerra de los mundos todo el mundo salió corriendo porque nos invaden los marcianos porque si dice en radio es verdad si lo dice en radio es verdad después si aparece en televisión es verdad ahora si aparece en internet es verdad existe todo existe en internet no la mayoría de cosas no existen en internet pero ahora creemos que eso es lo que confirma la realidad en fin él estaba en el sitio correcto en el momento correcto y con los jefes correctos él dijo quiero aprender a utilizar la tecnología radial y los jefes no hacían sino manipular a la población con tecnología radial y dieron adelante muy hábilmente pasó lo que pasó con el final de la segunda guerra mundial y él siguió ahí calladito experimentando y en el 48 inventó esta llamada música concreta a lo que nos referimos de manera muy escueta es lo siguiente utilizar la tecnología de fijación sonora de la época inicialmente en el disco en vinilo después en cinta magnetofónica hoy en día en el computador pues en medios digitales utilizar esa tecnología para hacer una música que digamos o así esa es su representación real cierto no es como por ejemplo ahorita escuchamos un disco una grabación de algo cuya representación real es tener al grupo de cámara y a la cantante tocando la música ahí en vivo el disco es como una foto es como una diferencia entre la foto de mamá y tener a mi mamá cierto son dos cosas diferentes en el caso de un arte sobre soporte como el caso de la música electroacústica eso que está en el disco es la verdad no es una representación puede que si se hagan conciertos de música electroacústica y se hacen todo el tiempo si por otros motivos uno de los cuales es que nos sigue pareciendo importante el rito social de reunirnos colectivamente para hacer conciertos así no haya alguien tocando enfrente hay otras razones pero creo que lo más importante es eso la cuestión del rito pero en principio lo que queda sobre el soporte es la obra real los compositores de aquel entonces decían es que yo quiero ser como un pintor el pintor va y pinta queda la obra no tiene que pasar por un intérprete que vaya y pinte más sino el mismo creador deja la obra terminada para que el público la pueda contemplar algo así era la idea Stockhausen fue uno de los que más le sacó jugo repito hoy en día todos hacemos música electroacústica eso sigue estando supremamente vivo pero de esa camada que entraron fue uno de los que más y mejor le sacó jugo a todos esos medios nacientes de lo que acabo de decir de la música concreta y de la música electrónica que también es de esa época utilizar esas tecnologías electrónicas para producir fijar y transformar el sonido sonidos que no existían antes podríamos decir algunos que sí pero cuyas transformaciones no eran posibles antes de esta tecnología y crear una música aún más novedosa ¿por qué? porque lo que escuchamos de Bullets que puede que sí sea muy novedoso pero uno dice voz avenida flauta guitarra aquí vamos a decir al principio voz infantil pero después vamos a decir ni idea ni idea ni idea entonces es crear toda una paleta de sonidos novedosos y luego una sintaxis apropiada para estos nuevos elementos sonidos novedosos ¡Gracias! Se ha marcado la juventud. ¡Gracias! Maravilloso John Cage, de quien estamos celebrando, es este de la mitad, el siempre sonriente. 100 años de su nacimiento, 20 de su muerte. Algunos fueron la semana pasada a un concierto que hicimos con el ensamble CG, que es parte de un ciclo de seis conciertos, pues, conmemorativos del centenario de Cage. La semana pasada fue en el Museo Nacional. Los siguientes, voy a... Una y otra vez les voy a decir que... Que en la medida en la cual les interesa esta música, es decir, el estado actual de esta tradición musical, la página del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, www.ccmccirculocolombianemusicacontemporánea.com.co Ahí aparece mucho de lo que ocurre en, pues, en Colombia, alrededor del repertorio del Museo Contemporáneo. Pues ustedes entran a la pantalla, a la página, y ven en la esquina inferior izquierda, un calendario, están los números de los días, los que están como en un cuadrito, creo que yo he visto algo así, es porque ese día hay alguna actividad, si le hacen clic, abre cuantas actividades con frecuencia de más de un concierto, lo que sea por día, y, bueno, y es un universo de posibilidades musicales a lo que pueden hacer a través de la página del Círculo. Entonces, pensando en los conciertos del ensamble CG, ese puede ser un buen sitio para estar viendo dónde nos vamos a presentar, porque vuelve y juega. Este tipo de repertorio sí que es importante que sea en vivo. De hecho, Key era supremamente radical en decir, es que la grabación es una mentira. O sea, no es que más o menos, no, es que es mentira, la música de verdad es en vivo. Y por eso hizo tantas cosas que implicaban el espacio del concierto, que implicaban la presencia del público, que implicaban otras ideas acerca de cómo, no sólo cómo hacer música, sino qué es el arte, qué es el creador, qué es el intérprete, qué es el público, rompió todos los límites, ya no entre las diferentes notas, sino entre los roles. ¿Cierto? En el auditorio tradicional hay un ensayo muy bueno de Humberto Eco acerca de la Casa de Ópera y cómo ese objeto arquitectónico representa los cálones sociopolónicos de la sociedad que lo produjo en el siglo XIX. La diferencia entre el escenario y el espacio del público, la iluminación que hay en un espacio y otro, la diferencia entre platea y los palcos, etcétera, etcétera, y cómo eso representa un orden social, social y económico. Aquí Key ya está rompiendo todos esos límites. Es en realidad algo que es para la vivencia en directo. Por esa dificultad y el hecho de que vamos a escuchar un ejemplo, escogí esta pieza. Pero además, porque de alguna manera representa una cosa, y es que esos tres caminos, aunque normalmente se dice que lo de electroacústica fue Schaeffer y lo del serialismo integral, fueron por ejemplo estos como Gulesi, Stolthausen y Nono, estos de Arshtad, en realidad todo parecería poder llegar a Key y que de pronto cuando él estuvo en París en el 49 haciendo unas conferencias, de pronto fue él el que sembró las semillas que llevó a esos otros movimientos, que no lo siguió él de pronto tanto porque le interesaba más otro tipo de cosas. Ese otro tipo de cosas son justamente lo que tipifico como el indeterminismo, que tiene que ver sobre todo con la preocupación por la no intencionalidad. Básicamente, Cage estaba viviendo, bueno, primero de todo, desde la década del 30 cuando empezó a componer, estaba haciendo cosas absolutamente increíbles, estaba utilizando ya medios eléctricos, estaba utilizando, bueno, todo tipo de cosas, objetos encontrados, realmente genial. Pero en este momento empezó a utilizar un oráculo tradicional chino, que conocemos como el lo chino. Entonces, como oráculo, pues uno hace consultas, uno le pregunta cosas, y entonces hay un sistema para lanzar unas monedas y leer unos hexagramas y que eso lo remite a partes del libro que le responden esas preguntas. Y él cada vez más estaba interesado por vivir de esa manera, es decir, bajo un marco budista zen, de no doblegar al mundo a ser como yo lo quiero, sino a entender por qué el mundo es como es, y entrar de alguna manera en vibración simpática con el cosmos, qué sé yo, con las estructuras inherentes de la existencia, a través de un dejar ser, y ese dejar ser, él lo activaba a través de ese oráculo que era el chino. Entonces, tarde o temprano dijo, pues, hacia el año 50 dijo, ¿por qué sigo componiendo así, de la otra manera, imponiéndome como compositor, si en otras facetas de mi vida estoy dejando ser? Entonces, se incorporó esa ética del dejar ser, y de hecho la herramienta misma del ichin, al proceso compositivo. Entonces, digamos que las preguntas que formulaba eran de tipo musical. ¿Qué altura voy a poner? ¿Qué duración voy a poner? De hecho, en ese proceso, él terminó sembrando como las bases del serialismo integral, porque entonces separaba las preguntas respecto a cada parámetro del sonido. En fin, el hecho es que en estas composiciones, claro, él es el compositor, pero él es, de alguna manera, una especie de medium a través de quien pasa la obra. ¿Cierto? La obra nace de él, no por una imposición de su individualidad, de su personalidad, sino porque él permite ser. Es como si él fuera un altoparlante de ciertas potencialidades musicales del universo. Esa es la preocupación principal que podríamos decir tiene en términos de esa, ¿qué fue lo que dije yo? No intencionalidad. Intencionalidad, ¿sí? De ese dejar ser. Y que generó toda una serie de técnicas de indeterminación. Que no es que yo no determino algo, sino que lo indetermino. Si yo digo, señor pianista, toque cualquier altura, yo estoy yendo en contra de una corriente milenaria de la composición. A mí lo que me enseñaron fue a poner qué altura tocar. Entonces yo estoy haciendo un acto de... Ok, voy a crear un marco en el cual voy a tocar cualquier altura. A ver. Y mi relación con la obra resultante, mi relación compositor, es muy diferente. Pero es que además invito al otro a ser un partícipe muy diferente. Él no está siguiendo mis órdenes. No es el compositor autocrático que dice toque tal nota, toque tal ritmo, toque tal timbre. Sino es un diálogo mucho más horizontal, diríamos, con el interés. Pero es que además la relación con el público también se cambia. Porque en muchos casos el público puede entrar y participar. Y también el que está tocando, el que está en el escenario, si es que lo hay, también es público. Lo que digo es que se desdibujan esos límites. Es algo en términos vivenciales muy fuerte, muy bello, pero que claro, cambia la esencia de la obra. Porque la obra no es el resultado de las tomas de decisiones conscientes de nadie en términos de evento por evento, en términos de decisión circunstancial. Sino es lo que cosmos planteó. Y en ese sentido a lo que más se parece en términos sonoros es a esa especie de azar, de casualidad que hay en el mundo sonoro natural. Sea natural pajaritos y el viachuelo o sea el carro, el bus y el avión. ¿Cierto? Es a eso de pronto a lo que más se parece y eso le da otra funcionalidad a esta música. Y es que nos enseña que lo que hace de algo música no solamente es la intencionalidad de quien la crea, de quien la propone. yo voy a componer esta pieza para clarinete y créanme es música. Entonces vamos a escucharlo y ustedes confían en mí y es música. Sino que hoy dirían empodera al público, al escuchar porque la actitud de escuchar puede convertir algo en música. Entonces después del tipo de contactos de experiencias sonoras estéticas que uno tiene con esta música uno sale a la calle y se da cuenta de que está en las manos no, en los oídos y el alma de uno el convertir eso no la huya del trancón sino un concierto de otro tipo de sonoras. Le da a uno el poder de crear la experiencia musical. ¿Es un reto? Sí. Pero es un reto que vale la pena. Dime, un segundo. Es que hay una obra que yo he escuchado muy promovida pero quisiera saber el nombre de John Cage que es cuando él se sienta frente a un piano y no... 433. ¿Cómo? 433. Es el árabe que en ese árabe tiene muchas piezas en las cuales se sienta frente al piano pero la afra la antológica es 433. que en realidad no es para piano la hicimos en versión del sample en el concierto de la semana pasada la idea es esta tiene 3 movimientos y no escribe nada acerca de qué hacer el intérprete los intérpretes tienen que articular 4 minutos 33 segundos en 3 partes en 3 movimientos ¿qué está diciendo? no tenemos idea esta es tal vez la pieza más importante de la historia de la filosofía de la música 433. Para unos lo que dice es que el silencio es la contraparte del sonido en la música y que entonces esa especie de situación yin yang o situación de opuestos en el hinduismo es algo esencial a nuestra vida. Para otros dice pues lo que está diciendo es que no existe el silencio silencio es un acuerdo cultural es un concepto es decir si yo me quedo así quisiera poder hacerlo durante más tiempo pero no tenemos tiempo pues se quedó en silencio hay silencio hay una situación incómoda que se supone que yo estaba acá para hablar y para decir escuchamos cosas pero hay un acuerdo cultural de que eso era un silencio a pesar de que esta vaina haga una huya terrible y que esté sonando por ahí el asiento y que a pesar de que haya la inevitabilidad del sonido y que el sonido es una especie de prueba de que hay vida no existe la posibilidad de silencio para otros por ejemplo para mí dice esencialmente la música es tiempo articulado por el hombre la música no es el arte y los sonidos es el ser humano lidiando con aquello que es su principal limitante aquello que más no diferencia de Dios que es la temporalidad el hecho de estar inmerso en el tiempo entonces lo que hace el ser humano es lidiar estéticamente con ese tiempo convertir ese ese carcelero que puede ser el tiempo convertirlo en un objeto de contemplación estética un fenómeno de experiencia estética articulando 4 minutos 33 segundos en 3 bloques sea como sea que los articulen cuando lo estrenó este señor David Tudor pianista virtuoso que fue el que tocó todo el repertorio experimental de la época este por cierto es otro Keijiano total Namjoon Baik el coreano por ejemplo inventor del video de arte detallitos él fue el que lo estrenó y lo estrenó sentándose en un piano como era pianista virtuoso va a hacer su recital el pianista se sienta abre la tapa el piano cierra la tapa el piano abre la tapa el piano cierra la tapa el piano abre la tapa eso no en 10 segundos como lo acabo de hacer sino en 4 minutos 33 segundos para un momento histórico en el cual se cree que la esencia de la música es el sonido hay quienes todavía lo creen pero para un momento histórico en el cual eso es un hecho inequívoco eso es ya sacarla del estadio con todo es replantearle es mover el piso es otra vez como lo que decíamos con Einstein del tiempo es cambiar las reglas de fondo escuchamos un poquito de fondo de fondo ¿Qué pasa si va a donar encima de la música? ¿Qué pasa si va a donar encima de la música? Sonidos industriales, sonidos vocales, sonidos, qué sé yo, unas cuantas categorías. Y después, teniendo ya un criterio para categorizar esas 600 grabaciones, diseñó el tipo de preguntas que quería formularle a Tichín, para decir qué sonido debería poner, cuándo, con qué duración, etc., etc., para armar esta especie de collage. Dijo especie de collage porque un collage real implica una toma decisional, lo he dicho, muy profunda. El collage real implica una especie de, no de metabora, pero sí de obra referencial. Los objetos que utilicen para construir el collage también me llevan a otros imaginarios. ¿Cierto? El hecho de utilizar, por ejemplo, un pedazo de periódico en el collage, igual me sugiere cosas que tienen que ver con información o con lo que digan en el pedacito de periódico, etc., etc. Aquí hay una cuestión la cual está dejando a Nazar, o a Cosmos, o a lo que sea, o a Pichín, tomar esas decisiones y nosotros somos quienes tenemos la posibilidad de crear esas relaciones. Es como si fuera un posito una situación, nosotros tenemos la responsabilidad, la responsabilidad, que no tienen que crear las relaciones. Suena esto y suena lo otro, y el sapito me está convertido, y me reconozco el sapito, y empiezo a escuchar toda la relación del sapito, porque de pronto vivo, a un lado de una laguna, y hay sapitos, y entonces empiezo a pensar toda la relación a eso. Entonces ya hizo un curso, pues, impuesto por el compositor, si el compositor tenía una situación, de la cual yo puedo extrañar a alguien, y que mi vecino puede extrañar otra cosa, completamente diferente. Ah, y aprovechamos ahí. El tomar las decisiones con el oráculo del chino, ¿no es personalismo? Sí. ¿No una, completamente diferente? Sí. ¿Todo? Sí, exacto. ¿No puedo vivir bajo una toma de decisiones con el oráculo? Pues, toda la historia, muchas culturas no lo han hecho, han creído en eso, ¿cierto? Alejandro Magno, en Egipto, va y le pregunta, no me acuerdo a cuál oráculo, si es hijo del sol. ¿Quién le va a decir que no a Alejandro Magno? Entonces, lo que está hablando dice, sí. Y con eso, ¿cuál conquista medio mundo? Entonces, sí se puede, sí se ha hecho, y sí se hace. La gente compra el periódico y ve la cosa, no más la cosa de los... El oráculo. Y, exacto. Pero despersonaliza directamente todo. Exacto. Y entonces, está totalmente acertado. Al despersonalizar, lo hace de todos. Ya no es la imposición del ego individual sobre una comunidad, sino que, eventualmente, hay una historia, otro gran compositor, muy amigo de todos estos. Aquí, entonces, puse entre comillas, porque estos muy afectados, digamos, muy neodaístas, eran de todo un poquito. Pero, en principio, este era un pianista, y este fue el inventor del videoar. Así es como normalmente se traslitera el nombre coreano de Nam Joon-Paik. Morten Feldman. Fantástico, hermoso compositor. Venían Cage y Feldman en un carro de hacer un concierto, pues no venían. Iban de Montreal a Nueva York, y después del concierto, alguien le había dicho a Feldman, pues que cualquiera puede hacer eso. y Feldman, gordos, grandes, no sé qué, se quedó dormido en la manejada, iba manejando Cage, y de pronto se despertó y le dijo, sí, claro, todos podemos hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. Y se dio vuelta y siguió durmiendo. En efecto, por eso tanta gente le tiene miedo a esto, por eso tantos músicos le tienen miedo al indeterminismo. Porque nos quita el podercillo ese de, es que yo sí tengo un título. Yo estudié, yo tengo permiso para componer. Todo el mundo tiene permiso para componer. Y si alguien, sin jamás haber estudiado, puede hacerlo mejor que yo, pues se lo merece. Yo no puedo desacreditarlo solo porque es que yo sí tengo un título como compositor. Por eso es que mucha gente le tiene, repito, muchos músicos le tienen miedo a este tipo de propuesta artística. Porque les quita el podercillo mediocre de, por ejemplo, la titulación, el reconocimiento academicista. Pero es que qué lindo que todos podamos hacerlo. Claro, habiendo hecho música de Feldman y de Cage, también uno va descubriendo que cualquiera puede hacerlo, pero es que hay quienes lo hacen muy bien. Y puede que crea unas situaciones súper ambiguas, pero lo que logra es... A mí me pasa. A mí me pasa cotidianamente por hacer mucha música de ellos. Me sorprendió cómo es posible que en esa tontería de partitura como la de 433 pueda haber tanto poder filosófico. Es una cosa increíble. En la obra que hicimos, por ejemplo, en las variaciones 4 que hicimos en el concepto la semana pasada, cómo es posible que siempre que la hacemos ocurre de todo. Es absolutamente impredecible. Pero siempre hay un proceso formal, porque tiene que ver con cómo se emociona el intérprete y se generan unas inevitabilidades que tienen que ver con lo humano, que es absolutamente conmovedor. Entonces, hay buenos y hay troncos. Y la mayoría, pues, son los mediocres, por definición. Este es de los muertos. Muy fuerte. ¿Había otras muertos por ahí, me pareció? Díganme. ¿Realmente lo que el Page consideró musical en la 433 fue los aplausos del público? Para algunos, sí. Pero, por ejemplo, en todo rigor, ¿el público cuánto aplaude? Cuando ya no estamos en los 433. ¿Sabe que es buenísimo? Yo corté acá. Perdón que te interrumpan. Él, en esta pieza electroacústica, al final, pone como un minuto de aplausos. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, en realidad, es parte de la pieza. Es un pedo de chistoso. No, porque eso está fuera de los 4 minutos de 73 segundos. Entonces, si asumimos que la esencia de la música expresada a través de esa obra es la articulación de ese tiempo, eso está fuera de la obra. Pero, por otras cosas, como por ejemplo, suena el asiento, suena el papelito, suena el crujir de no sé qué. En ese sentido, no el aplauso. Ahora, Kate, como buen provocador, dijo muchas cosas. Con frecuencia, opuestas. Porque si decía, es que es tal cosa, mataban a obra. Mataban a obra. Todo el potencial increíble se perdía porque quedaba entonces la imposición del compositor no a la partitura, sino en su crítica a su propia obra. Entonces, sí, él hizo comentarios acerca de 4 minutos de 2003, pero hizo muchos comentarios. Y con frecuencia muy diversos. Y, además... ¡Suerte! Él puede decir lo que quiera. Él es solamente el compositor. Yo soy el público. Y a veces decido el intérprete y tengo derechos, como público y como intérprete. Entonces, así yo discrepe con Kate. Y sé que lo digo y lo digo con tranquilidad porque soy compositor. Y yo sé que respecto a mis obras, soy solamente el compositor. Yo no poseo la verdad sobre mis obras. Solamente una perspectiva. La del compositor. Bueno, el intérprete controla otra realidad de la obra y el público ni se diga. ¿Cierto? Esto es parte importante de este diálogo y por eso es que todo esto nos lleva a lo que más nos importa, que es la música aquí y ahora. Es el hecho de que es una construcción colectiva. Todos nosotros, público, compositor, intérpretes, todos los que estamos inmersos en este fenómeno cultural tan trascendental para nosotros que es la música, todos tenemos derechos y responsabilidades dentro de esa construcción. La vez pasada hablábamos acerca de todas esas posibilidades. Por ejemplo, parte de lo rico de estar consumiendo música contemporánea hoy en día es que tenemos el camellito, pero por ende el derecho fantástico a decidir qué nos parece relevante. Cuando escuchamos música del siglo XVIII, pues escuchamos las tres piezas que nos han dicho, esas son las piezas, que alguien más decidió, esas eran las educantes, y bueno, esas son las partes sinfonías, partes sonatas que consumimos porque alguien decidió, con la música de aquí y ahora, nosotros decidimos, nosotros como público decidimos. Eso nos da, pone en evidencia que nosotros, si aceptamos el reto, tenemos el poder de en serio enfocar hacia dónde va nuestra sociedad. Porque algo que hemos visto constantemente es que el arte y la música entre ellos hace parte intrínseca de los procesos sociales, culturales, políticos, económicos, ideológicos, filosóficos, y sí, musicales. Hace parte de todo, y nosotros somos actores vivos de ese proceso. Eso es lo más importante de estas seis sesiones, y de todas las sesiones que podamos hacer el día de mañana, es que nosotros podemos ser partícipes reales, vivos y activos, de hacia dónde va nuestra sociedad a través de uno de sus motores, que es la música. El tiempo no solo es música, sino también es el carcelero. Paso rapidísimamente. Otro de los queridos por muchos de nosotros, uno de los miembros del movimiento del expresionismo abstracto estadounidense. Autumn Rhythm, los títulos no importan. Normalmente se los ponía Lee Krasner, la esposa, algo que fuera llamativo y que vendiera, que necesitaban vender. 1950. Jack Kerouac, gran escritor de la generación Beat. Estamos hablando de Estados Unidos. On the Road, el libro más famoso de todos de los de Kerouac. Digo ahí 51 a 57, porque lo escribió en el 51, pero lo publicó en el 57. Entonces, eso es como un paréntesis para estas otras cosas. Jimmy Dean, el actor chico malo por excelencia, que definió todo un imaginario de lo que es ahora la juventud. ¿Cierto? Esa película, Revejas sin Causa. Mi papá me decía, ¿ustedes son Revejas sin Causa? 1955. Elvis Presley. Harper J. Primer sencillo. Éxito desde el día 1. El día 1 es 1956. Es un momento en el cual Estados Unidos, dándose cuenta del momento histórico, del reto de convertirse en un centro cultural para imponerse sobre todo el mundo que pueda, sobre toda la experiencia de influencia que pueda y eventualmente parecería ser que sobre todo el planeta, si incluyendo lo que ocurre en los 90. Este es un proyecto, ay, no lo escribí, The Real Ambassadors. Busquen. Es increíble, porque esto es de los pocos casos en los cuales he encontrado que los que lo hicieron, lo confesaron. Este es un proyecto de jazz, buenísimo, que hicieron Dave Brubeck y Louis Armstrong. Era como una especie de musical que tenía, sacaron, publicaron un disco con eso, en el 61, pero lo hicieron desde el final de los 50 y principios de los 60. Y lo que hacen en este disco es contar cómo ellos eran los verdaderos embajadores del gobierno estadounidense por todo el mundo, imponiendo el jazz para generar cambios en todos los países, sobre todo en Europa, para amoldarse a la cultura estadounidense. O podemos pensar, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Glenn Miller y su orquesta, Glenn Miller con el sombrero de militar, o, bueno, hay tantos casos que es increíble. Esto no fue accidental. El gobierno estadounidense explícitamente y también de manera cubierta se preocupó por imponer su cultura, su cultura popular, que era acorde con el sistema capitalista que estaban imponiendo en todo el mundo y que, bueno, impusieron en todo el mundo. Estaban utilizando estos medios artísticos y sobre todo la música, pero no solo la música, el arte plástico también. Es decir, nuestro querido Paul también estaba incluido ahí y firma en la conformación de algo que fue chisno durante mucho tiempo hasta que ya se desclasificó la información, que es este Congreso para la Libertad Cultural. Es el frente de batalla de la guerra fría a través de la cultura. ¿Por qué? Porque en general, en muchos de los países que diríamos occidentales, los de vanguardia ideológica tendían un poquito o muchísimo a la izquierda. Y entonces, los gobiernos de Occidente y sobre todo Estados Unidos les preocupaba eso porque salía la importancia y el poder que puede tener el arte y por ahí el artista. Si los artistas de una sociedad son de izquierda, pues van a generar un movimiento hacia la izquierda de la población. Entonces, empezó a haber todo un conflicto respecto a, bueno, pero ¿dónde puede florecer mejor lo cultural? La Unión Soviética hacía su propaganda acerca de que se podía más a la Unión Soviética porque en el sistema socialista soviético había la importancia del pueblo y no sé qué cosa. Sabemos, por todas las doctrinas del realismo socialista, que eso era falso. Pero lo importante era que el propaganda en la Constitución decía sí, este es el entorno más fértil para el arte, para la cultura. Entonces, estos, a través de la CIA directamente y con el frente, por ejemplo, de la Fundación Ford, se dedicaron a apoyar el desarrollo de ciertos tipos de prácticas artísticas en literatura, en artes plásticas, en música, en danza, etcétera, etcétera, para generar una vanguardia artística radical y apoyarla. La primera pista, por cierto, de todo esto, de la de mi hermana hace muchos años hablando acerca del papel de este Clint Greenberg, que fue el gran comentarista del expresionismo abstracto neoyorquino y resulta que sí, había toda una red de relaciones para permitir el cultivo de un arte de extrema vanguardia que demostrara que Estados Unidos podía ser el nuevo foco de la cultura artística mundial. No, haciendo dos cosas al mismo tiempo, matando dos pájaros de un tiro, haciendo la contrapropuesta a la Unión Soviética del sistema comunista, diciendo, acá se puede ser más libre porque miren que nuestros artistas son más locos. Pero además, quitándole el poder tradicional a Europa Occidental y particularmente a París, reemplazando a París por Nueva York como, qué sé yo, capital, más capital del mundo, así es como dicen en Cali Pachanguero, entonces sí, como capital cultural del mundo, como especie de foco cultural del mundo. En gran medida lo lograron. hay un frente de batalla que es el artístico. Por aquí puse casi nada Sputnik 1957. Simplemente para recordar que en lo tecnológico, en ese caso, la carrera espacial, pues todos son frentes de batalla entre esos dos. no tenemos tiempo. Después del año 59, después de los cambios de políticas de Estados Unidos hacia América Latina, se generaron movimientos de vanguardia musical en América Latina para como tomar los asuntos en nuestras propias manos. y se generó la vanguardia más interesante, sobre todo a final de los 60 y a lo largo de los 70, la vanguardia más interesante que ha habido en América Latina en su historia. Esta foto es de una clase dictada en un sitio que se llamaba el CLIM, que era el Centro Latinoamericano para Altos Estudios Musicales, en el Instituto Torcuato de Itela en Buenos Aires. Era como una especie de posgrado con composición de vanguardia. Se hacía un concurso por toda América Latina, seleccionaban a unos becarios y tenían a unos profesores maravillosos. Por ejemplo, aquí están tres de los profesores que fueron más importantes. Uno que fue profesor ese año, que es este señor, Yanis Senakis, gran compositor griego. Otro, el gran compositor argentino, Alberto Ginastera, que fue el que fundó y era el director del CLIM, y que es uno de los compositores más grandes que ha tenido América Latina en su historia. Y otro aquí, muy calladito, muy al lado, que es Gerardo Gandini, que a pesar de ser muy joven, Gerardo nació en el 36, en ese momento tenía 30 años, pero los que fueron los becarios en ese momento dicen que del que más aprendieron siempre fue ese, que era como el jovencito que de alguna manera sabía todo. Conocía todo, conocía todas las obras, conocía todos los artistas, tocaba, toca, un resto, es director, hace de todo y siempre compartía con todos. Entonces dicen que en realidad de él se aprendieron mucho. Y uno se pone a ver, los demás son los estudiantes, bueno, ella, Schroeder, era secretaria del centro, pero nosotros son los estudiantes que se convertirían en los, en las varias cohortes que alcanzó a tener el centro antes de que la dictadura militar argentina los cerrara por considerarlos pues enemigos, porque son vanguardia. Entonces los regímenes, los regímenes totalitarios atacan a la vanguardia, punto. Pero entonces siempre ahí estaban los que se convertirían los grandes compositores de la América Latina contemporánea, ya dijimos por ejemplo el caso de Randini, aquí está Rafael Aponte de Puerto Rico, aquí está Miguel Letelier de Chile, aquí está Jorge Sarmiento de Guatemala, aquí está Mariano Ekin, Mariano Ekin, Mariano Ekin de Argentina, Gabriel Rensich de Chile y la hermosa Graciela Parasquevallis, Argentina-Uruguaya y que es ejemplo clarísimo del espíritu que salió, espíritu de vanguardia estética, ética y técnica que salió de este centro. Escuchemos por lo menos un fragmentito de esta pieza Magma 1 que compone cuando está estudiando la foto es del 66, es la tarea pero cuando uno sea así de talentoso las tareas le salen así de buenas. ¡Gracias! 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 Puntando hacia el emblemático año de 1968, porque había que parar en algún lado. Y el 68 pues nos da hartas razones para parar. Todo este movimiento, por ejemplo, del movimiento estudiantil, del movimiento de trabajadores, el hipismo, eslóganes así parisinos como prohibido, prohibido y cosas así por el estilo, se había anunciado en la música desde antes. Cuando todos estos repertorios de vanguardia empiezan a tener como una práctica diferente, más callejera. Es decir, cuando, ¿recuerdan lo que dije de Boulès? Que lo que él hace muy racionalmente se convierte en parte de un campo intuitivo ampliado. Esas nuevas sonoridades, esas nuevas gestualidades, empezaron a convertirse en, por ejemplo, en momentos de improvisación. De improvisación que no tenía nada que ver con las tradiciones musicales improvisatorias anteriores, sino que surgían de la música académica contemporánea. De la música que ahora se convertía claramente en un movimiento experimental. Empieza a haber cosas de creación colectiva, de tratamiento electrónico en vivo. Y repito, la idea de la improvisación. Bueno, Spacecraft es una obra que hicieron este grupo de música electrónica viva, a pesar de que el nombre es en italiano, porque se formó en Roma, pero todos ellos eran estadounidenses. Los tres principales eran estos tres. Aquí se me cruzaron. Este es Curran, este es Tidalbaum y este es Ryszerski. Todos nacidos en la década de 1930, todos imbuidos en el espíritu de que la música tiene que hacer parte de los procesos culturales, políticos, ideológicos, y no solamente ser un bien esteticista. Que no hacemos música solamente porque es bonito, sino que también sirva para otras cosas, estimule otras cosas, inspire otras cosas. Parten programas que muchas de estas obras son grandísimas, y que para escucharlas se requiere que... Espero que en otra ocasión lo tengan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.